¿Cómo se genera un dulzupo? Voy a llegar ahora a su casa a ver los años. ¿Vas a ver? Ya vimos el posteo. Bueno, fue el motivo que pasaste. ¿Estás contentado desde el momento? Sí, sí, vengo a las 10 minutos. ¿Te vas a quedar mucho tiempo? Lo que sea necesario.